Una vez más Buenas Chancas Exponiendo el talento amazónico Y para el mundo entero El cariño que yo te herí Nunca nadie te sobrecí Ya no quieres saber de mí Más te juntas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas de luz de aquí Te has mi corazón llorando por tu amor El cariño que yo te herí Nunca nadie te sobrecí Ya no quieres saber de mí Más te juntas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas de mí Y es mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 ay El cariño que yo te di, nunca nadie me sobre si, que no quieres salir de mí, fás, te hold styles de mi querer, a donde vas a ir, ¿quién es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné y los vicios también te creen Ya no quieres salir de mí y te marchas de aquí Te has mi corazón llorando por tu amor El cariño que yo te di, nunca nadie te sorprecí Ya no quieres salir de mí, más te borraste mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné y los vicios también te creen Ya no quieres salir de mí y te marchas de aquí Te has mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Un saludo para mi gran amigo, a Ben Bacas, Julia Ortega Ay, 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 que vayas no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas no me dejes Ay, 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 necesito tu calor